Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Venezuela, desde aquí, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa en Fuerte Tiuna, estoy acompañado, muy bien acompañado de nuestro hermano compañero almirante en jefe Remigio Semayos, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y paz, además del señor general en jefe, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos mis hermanos y compañeros del Estado Mayor Superior Ampliado y además los directores de organismos de seguridad ciudadana y de los cuerpos policiales de la nación. Es la unión cívico-militar-policial que se ha hecho cemento, pues, se ha hecho una roca para defender esta patria. Aquí, desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, queremos dirigirnos al pueblo de Venezuela. Hoy es 6 de agosto, que recordar que hace 200 años el Ejército Unido Libertador, comandado por el general en jefe Simón Bolívar, libró, pues, aquella batalla de Junín, en las pampas de Junín, en la meseta de Junín, donde hizo una valiosa práctica muy necesaria para vencer al enemigo superior en números de hombres y armas, pero la combinación, el respeto al terreno, el estudio, la combinación de tácticas y estrategias de guerrilla, además, pues, de el uso efectivo del terreno, lo llevaron a conducir una gran victoria, una gran victoria. El Padre Libertador les decía, pues, a los soldados, fíjense lo que le decía el Padre Libertador antes de la contienda, vais, soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encargado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud, de la esclavitud. Sabemos bien que antes de estas contiendas de Junín y Ayacucho, el Libertador Simón Bolívar no fue nada fácil para él. Estaban las oligarquías en el Congreso del Perú y todas ellas pregonando a favor del imperialismo. Fue una lucha política, estratégica y una lucha estratégica operacional en el terreno, de ese hombre que se alimentaba siempre de las dificultades, de grandes dificultades. Siempre se lo manifestó a Sucre, a su predilecto amigo, el general en jefe Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho. Siempre se lo dijo, esto es una situación muy difícil, pero lo vamos a lograr siempre con la perseverancia, con las ganas de triunfar. Vamos a liberar a este mundo entero de la esclavitud. Vaya qué idea, ¿no? Y vaya qué pertinencia en estos momentos que estamos viviendo en Venezuela, donde esclavos del imperio norteamericano, han servido de quinta columna aquí en Venezuela para destruir, para dividir, para socavar las bases del Estado. Los mismos esclavos, pues, la misma oligarquía de hace 200 años, hoy se hace presente también. Y estamos dando una batalla dura, estamos dando y frenando un golpe de Estado, ya lo dijimos, en desarrollo. Un golpe de Estado que fue montado con gran, como una gran operación de información, de operaciones psicológicas y de ataques cibernéticos, que configura todo ello en una guerra cognitiva, donde el campo de batalla lo tenemos aquí, en el cerebro. Así que, tengamos mucha paciencia y mucha perseverancia, porque luchar contra el imperio norteamericano no es una cosa fácil, sino un asunto de perseverancia, de conciencia y de mucho amor a la patria. Ese amor que carece en esas facciones insurreccionales de la política extrema de Venezuela, de la oposición extremista venezolana, no lo vamos a permitir. Y este cuerpo colegiado, estos dos grandes grupos que garantizan la paz del país todos los días, con su accionar en la calle, siempre junto al pueblo y para el pueblo, pero frenando toda expresión de violencia y toda expresión de sangre, de convulsiones intestinas. Decía aquel ilustre venezolano Cecilio Acosta, decía lo siguiente, las convulsiones intestinas han dado sacrificios, pero no mejoras, lágrimas, pero no cosechas, han sido siempre un extravío para volver al mismo punto, con un desengaño de más, con un tesoro de menos. Cecilio Acosta, las convulsiones intestinas. El pueblo de Venezuela se expresó el pasado 28 de julio. Pudiésemos decir, por la paz. El pueblo votó por la paz. La paz del pueblo, ¿para qué? ¿Paz para qué? Paz para la prosperidad, paz para el trabajo, paz para la vida, paz para la educación, paz para la salud del pueblo. Paz. Y la paz tiene que prevalecer. La paz debe prevalecer. Así que, estamos aquí presentes, están conectados vía conferencia, videoconferencia, todos los comandantes de regiones estratégicas de defensa integral, comandantes de zonas operativas de defensa integral que configuran el sistema defensivo territorial. A quienes, pues les voy a dar la palabra una vez, nosotros leamos un comunicado que hemos preparado a propósito de un panfleto que salió el día de ayer dirigido a los dignos hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los dignos hombres y mujeres policías de la República Bolivariana de Venezuela. Así que, bueno, procedo a leer este comunicado en nombre de toda la Fuerza Armada y de todos los cuerpos policiales de la Nación. Comunicado conjunto de los Ministerios del Poder Popular para la Defensa y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales adscritos al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, rechazamos contundentemente los desesperados y sediciosos planteamientos contenidos en un escrito publicado en las redes sociales el día de ayer 5 de agosto de Los Corrientes por parte del señor Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial y la ultraderechista María Corina Machado. En primer lugar, es importante traer a colación que quienes hoy pretenden abrogarse el carácter de demócratas tienen una larga y oscura trayectoria como promotores de acciones radicales y absolutamente anticonstitucionales, antidemocráticas, contrarias a todas las leyes y a los más elevados intereses del pueblo de Venezuela. Estas acciones incluyen la solicitud de intervenciones militares en el sagrado territorio de la patria, así como la petición de medidas coercitivas unilaterales y el apoyo de todo lo que comporta la guerra híbrida que el imperio norteamericano y sus aliados han aplicado a nuestra nación desde hace más de una década. Por tanto, resulta ostensiblemente cínico que ahora esta facción insurreccional de la oposición política venezolana procura revestirse de un manto de legalidad que nunca han practicado. Por otra parte, esta corriente fascista sigue intentando posicionar la tesis de una victoria electoral que quisieron construir sobre la base de falsas encuestas y una campaña mediática orquestada para crear ficticias expectativas en sólo un sector de la población, al que pretenden seguir engañando y manipulando. Es necesario reiterar que las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio se efectuaron bajo altísimos estándares de transparencia, con la asistencia de más de 900 observadores internacionales y representantes de todos los candidatos inscritos. Y se constituyeron en una extraordinaria demostración de civismo, en la que el poder electoral, aún bajo ataque cibernético y siendo el único ente constitucionalmente facultado, emitió los correspondientes resultados. Pero ahora tratan de empañar el referido proceso electoral mediante el libreto harto conocido de la violencia. En esta ocasión recurren a los mal llamados comanditos, que realmente son bandas criminales de cuarta generación con las que han establecido alianzas, a fin de controlar el poder político que no lograron alcanzar con los votos. Siendo pertinente aclarar que su plan de gobierno es abiertamente entreguista y neocolonialista. Estas organizaciones delictivas desataron una ola de terrorismo a través de actos vandálicos que han atentado contra los centros de salud, escuelas, estructuras de servicios públicos y recreativas, centros de acopio de alimentos, estacionamientos comerciales privados, monumentos y esculturas patrimoniales e instalaciones de partidos políticos, entre otras. Igualmente han ejecutado ciberataques a plataformas informáticas de entes de la administración pública a fin de generar zozobra y desinformación. Además de ello, incursionaron sobre sedes de unidades militares y más de doscientas cincuenta puestos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, empleando para ello armas de fuego, explosivos y artefactos incendiarios. Ante esta realidad, resulta ofensivo que intenten dirigirse a los efectivos militares y policiales a quienes siempre ellos han despreciado, incitándolos a desobedecer las leyes e irónicamente conminándolos a ponerse del lado de la historia y del pueblo. Cuando precisamente en la estoica defensa de sus derechos, la paz y la sana convivencia, estos efectivos son los más afectados por la violencia que ellos mismos han desatado. Sumando hasta el momento cincuenta y nueve funcionarios policiales y cuarenta y siete efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana heridos, además del fallecimiento de dos tropas profesionales de la Guardia Nacional Bolivariana, por tal razón, más insultante e injurioso es que mencionen a los familiares de tan abnegados hombres y mujeres de uniforme que también resultan sensiblemente agraviados por el salvaje y fascista plan desestabilizador que vienen desarrollando, el cual ha dejado hijos huérfanos y marcados traumas psicológicos en estas familias. Estos eventos no quedarán impunes y serán objeto de una férrea justicia. Sin duda alguna, estos fatuos e irracionales llamados persiguen resquebrajar nuestra unidad e institucionalidad, pero jamás lo lograrán. Cumplidos exitosamente, y hemos cumplido exitosamente, como siempre lo hemos hecho, con disciplina y profesionalismo, las tareas correspondientes a la Operación República para garantizar la seguridad de las instalaciones, el material electoral y muy especialmente la de los votantes, siendo además testigo de la transparencia del proceso electoral. Ahora, en perfecta unión cívico-militar-policial, resguardaremos el orden interno y la paz en toda la geografía nacional, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos y a los preceptos constitucionales. Ratificamos, Norte Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien ha sido legítimamente reelecto por el Poder Popular para el próximo período presidencial 2025-2031. Al mismo tiempo, respaldamos su espíritu republicano recogido en la propuesta para dirimir lo contencioso electoral a través del Tribunal Supremo de Justicia, el cual tendrá la última palabra, demostrando una vez más las fortalezas de las instituciones democráticas del país. ¡Qué valentía de los héroes de Junín! ¡Qué honor y qué gloria a aquellos libertadores! Siempre con la misma determinación que ellos mostraron, nosotros nos vamos a permanecer firmes en la defensa de nuestra patria amada y querida. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos y deseguemos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡Independencia o nada! ¡Leales siempre! ¡Cállate nunca! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡La paz prevalecerá! Desde la región estratégica de defensa integral occidental, en perfecta fusión cívico-militar-policial, hoy, 6 de agosto, a 200 años de la épica de Junín, uno de los enfrentamientos finales de la gloriosa campaña libertadora, en la cual el ejército patriota, bajo el mando del libertador Simón Bolívar, derrotó las tropas realistas en las pampas de Junín, cordillera peruana, dando un paso irreversible a nuestra independencia a través de la campaña libertadora del sur. La historia nos brinda un triunfo más del pueblo soberano, quienes abrazaron la causa libertadora de paz y unión. Este legado guía el correcto proceder de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, vuelo en armas, quienes hoy, con consecuencia, patria, continuamos liberando la epopeya en contra de las fuerzas imperiales, con resultados tangibles y victoriosos, gracias a la visión de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Fría. Este pasado domingo 28 de julio del 2024, cumplidores de los establecidos en nuestra Carta Magna, el pueblo acudió en masa para expresar su voluntad a través del sufragio. En consecuencia, ha sido el soberano quien se ha expresado a lo largo y ancho de todo el territorio, ha sido el pueblo popular que ha elegido a su gobernante, siendo proclamado por el poder electoral. Acciones anticonstitucionales, generadas y lideradas por sectores ultraderechistas, apátridas, adoptaron diferentes estrategias en el marco de una guerra difusa para generar confusión y caos, atentando contra las instituciones del Estado, empleando para ello bandas criminales denominadas comanditos, causando el fallecimiento de dos profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 47 heridos y 59 lesionados de los organismos de seguridad ciudadana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión cívico-militar-policial, ratificamos la lealtad absoluta al presidente constitucional de la República Bolivariana Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, reelecto por el poder popular y legítimamente proclamado para el periodo 2025-2031. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vive con el cristianismo! La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes número 2, recuerda hoy, el día de la batalla de Junín, hace 200 años, cuando el ejército libertador, comandado por la espada de Bolívar, liberó para siempre el yugo español de las tierras del Perú y expulsaría definitivamente al ejército español de tierras americanas. ¡Qué grande fue el sacrificio y las muestras de mandat de nuestros héroes de la patria grande! La conquista de la independencia, nuestra amada República Bolivariana de Venezuela, retomada por nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez, donde nos recordó el anonismo y el sacrificio de nuestros antepasados de orígenes para repeler cualquier pretensión de cualquier imperio sobre nuestra amada República, claramente como lo reza el preámbulo de nuestra Carta Magna, el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes, creadores siguiendo el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el egoísmo y el sacrificio de nuestros antepasados de orígenes, de precursores y pobladores de la patria libre y soberana. Por esto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana, adscritos al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, rechazamos de manera contundente el comunicado emitido el 5 de agosto del 2024 por el excandidato presidencial Edmundo González y la ultraderechista fascista María Corina Machado, donde utilizando y engañando al pueblo gresolano con falso documento, creando violencia con un plan ya estructurado de manera cibernética, la guerra cognitiva y creando a los mal llamados comanditos, que no son más que bandas criminales debidamente entrenadas y pagadas por los enemigos de la patria. Para dañar instituciones, obras públicas, hospitales, centros comerciales y agrediendo de manera directa al pueblo, a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los organismos de seguridad del Estado. Más de 900 obedecedores internacionales observaron la transparencia de estas elecciones presidenciales del 2024. Estos grupos fascistas del odio de este excandidato presidencial y esta señora ultraderechista permanentemente efectúan llamados a nuestra institución a desconocer lo prescrito en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes correspondientes, faltándonos el respeto a nuestra moral, ética, sacrificio, honor y lealtad. Nosotros como defensores de las garantías constitucionales de las leyes de la República rechazamos este llamado. Hemos sido agredidos con más de 59 miembros de los organismos de seguridad ciudadana heridos, 47 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y dos hermanos fallecidos en el cumplimiento del deber. Hemos sido y seguiremos siendo garantes de los derechos humanos que están consagrados fundamentalmente en nuestras leyes. Fuimos testigos de una transparencia electoral cumpliendo nuestra función de custodia, traslado y resguardo del material e instrumentos electorales, prestando seguridad de vida a los centros de votación e instalaciones físicas, los cuales fueron atacados por estos grupos fascistas, protegiendo las instalaciones estratégicas, principalmente a las eléctricas, que fueron objetivo fundamental de estos grupos fascistas enemigos de la patria. Ratificamos nuestra lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, electo mediante el poder popular y proclamado por el poder electoral. Apoyamos al Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio revolucionario. el terreno para la independencia definitiva del Perú, hacemos alusión a las palabras que Bolívar dio a los combatientes antes de la batalla. Soldados, vais a contemplar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres. Es este el espíritu que nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría, rescató de la historia y nos dejó en su legado. Así como el 28 de julio, nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana en perfecta fusión cívico-militar-policial y en acompañamiento al Consejo Nacional Electoral como órgano rector, fuimos testigos de excepción de la transparencia del proceso electoral. Todos los integrantes de la región estratégica de defensa integral Los Llanos rechazamos categóricamente el comunicado infame publicado por los ciudadanos Aymundo González y María Corina Machado que han generado la incitación al odio entre los venezolanos al punto que han perdido la vida dos integrantes patriotas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hacemos un llamado al entendimiento, la armonía y la paz ratificando lealtad absoluta a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moro, reelecto por el soberano y proclamado por el poder electoral para el periodo 2025-2031. ¡Chave vive! ¡La paz exige! Desde la región estratégica de defensa integral central número 4 compuesta por los estados Aragua, Caramobo y Aracuy nos encontramos reunidos los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los organismos de seguridad ciudadana y órganos de prevención de riesgos y accidentes con la finalidad de conmemorar el bicentenario de la batalla de Junín y repudiar contundentemente las acciones inconstitucionales publicadas por las redes sociales y por medios no oficiales donde se autoproclama presidente de la República el excandidato Edmundo González Urrutia acompañado de la fascista María Corina Machado que han venido sembrando el odio, la discordia y atacando la tranquilidad de paz del país a través de los comanditos asesinos que han derramado la sangre una vez más del pueblo venezolano y han destruido instalaciones policiales, militares, públicas y privadas. Nosotros ratificamos la lealtad absoluta a nuestro comandante en jefe presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que fue reelecto por el Poder Popular y proclamado presidente de la República por el Poder Electoral Nosotros juntos ¡venceremos! ¡Venceremos! ¡Llave viva! ¡La patria sigue! ¡Llave siempre! ¡Soy no le nunca! Hoy en el Bicentenario de la Batalla de Udín como parte de las luchas y victorias logradas por el padre de la patria libertador Simón Bolívar en su proyecto de la patria grande desde la región estratégica Defensa Integral Oriental la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestro robusto sistema defensivo territorial en los estados Anzuate, Sucre y Munagas conjuntamente con los organismos de seguridad ciudadana rechazamos y repudiamos de manera categórica y contundente el despreciable y aberrante comunicado difundido a través de las redes sociales el día de ayer 5 de agosto emitido por el ciudadano Edmundo González ex candidato presidencial de la franja opositora y secundado por la apátrida fascista María Corina Machado quienes por sus grupos violentos, comanditos y al margen de la ley hacen llamados a la desobediencia por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y funcionarios policiales en contra de los preceptos constitucionales y del ordenamiento jurídico venezolano desde mi posición como comandante de la red oriental doy fe de la veracidad, equidad, transparencia y apego a las reglas bajo las cuales los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad ciudadana en fiel cumplimiento de sus funciones en la operación república fuimos testigos de la ejecución inmaculada de los procesos electorales inherentes a las recientes elecciones presidenciales efectuadas el pasado 28 de julio por parte del máximo órgano rector en materia electoral el Consejo Nacional Electoral en tal sentido reafirmamos que desde la red oriental nos mantenemos apegados a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y reconocemos como único presidente reelecto por la mayoría del poder popular y proclamado por el poder electoral al comandante en jefe Nicolás Maduro Moros a quien le manifestamos nuestra lealtad absoluta inquebrantable e inclaudicable y reiteramos que bajo su mando sostendremos la paz de la República ¡Leales siempre! ¡Jávez vive mi comandante jefe! ¡Buen día para todo el pueblo de Venezuela! Hoy en el bicentenario de la batalla de Junín contienda que se desarrolló el 6 de agosto de 1824 y liderada por Simón Bolívar gracias a su estrategia, a sus militares las fuerzas patriotas debilitaron a los realistas allanando así el camino hacia la victoria el triunfo de Junín elevó la moral de las tropas patriotas y aceleró el proceso hacia la independencia definitiva de Perú queremos manifestar nuestro desacuerdo con referencia a la declaración sin soporte alguno realizada por el candidato a la presidencia Edmundo González y la ultraderechista María Corina Machado en donde quieren engañar al pueblo y al mundo entero sobre resultados electorales totalmente falsos e incitando a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y organismos de seguridad ciudadana a violar la constitución y las leyes de la república la Fiscalía General de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal contra María Corina Machado y el excandidato Edmundo González tras la petición que ambos hicieron a los militares y policías para que retiren su respaldo al presidente Nicolás Maduro y no repriman las protestas que se han desencadenado luego de la elección del 28 de julio la Fiscalía advierte también de la presunta comisión de los delitos de disrupación de funciones difusión de información falsa para causar zozobra instigación a la desobediencia a las leyes instigación a la insurrección y asociación para delinquir y conspiración en unión cívico militar policial manifestamos nuestro respaldo a la reelección presidencial hecha por todo el poder popular y proclamado por el Consejo Nacional Electoral en el periodo presidencial 2025-2031 al comandante jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros donde la FAN y los organismos de seguridad ciudadana prestaron de manera excelente apoyo de seguridad, resguardo, traslado y orden durante el proceso electoral en honor a la victoria obtenida hace 200 años en la batalla de Junín hoy seguiremos junto al pueblo avanzando hacia la Venezuela potencia que todos queremos y que en revolución lo lograremos ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡No hay no les nunca! ¡Dudar! ¡Esta elección! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceramos! ¡Chávez vive! Almirante Ashraf Suleiman Gutiérrez comandante de la región estratégica de defensa internal marítima e insular guardianes de la Venezuela azul hoy 6 de agosto de 2024 día de libertad bicentenario de la batalla de Junín en la que nuestro ejército libertador bajo las órdenes del libertador Simón Bolívar derrotó a los realistas llevando la libertad al Perú reivindicamos la arenga de Bolívar a sus tropas soldados el Perú y la América toda guardan por ustedes la paz hija de la victoria Venezuela es tierra de paz independencia y soberanía queremos expresar al pueblo venezolano que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sigue resistiendo las investidas de los imperios continuamos garantizando nuestra libertad sobre nuestra patria continúan planes desestabilizadores que al final solo pretenden apropiarse de nuestros recursos para favorecer los intereses económicos del imperio norteamericano han puesto en práctica diversos planes que han afectado al pueblo en general como el desabastecimiento, la devaluación de nuestra moneda, el reconocimiento de un títere como presidente imposición de más de 900 medidas coercitivas unilaterales robo de nuestros activos entre otros y hoy pretenden desconocer la voluntad popular del pueblo venezolano que quienes eligieron elecciones libres y soberanas la reelección de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro para el ejercicio presidencial 2025-2031 en consecuencia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad ciudadana las policías adscritas al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz rechazamos categóricamente el comunicado publicado por el ciudadano Edmundo González Urrutia y María Corina Machado a través de las redes sociales personas que han mantenido muy alejado del proceso democrático y no reconocen los resultados electorales emitidos por el Consejo Nacional Electoral pretenden reactivar acciones violentas, terroristas y mercenarias en el país recordemos que son los mismos que han solicitado intervención militar extranjera en Venezuela sanciones económicas, aplicación de guerras de información y diversos tipos de guerra híbrida desde hace dos décadas estos fascistas tratan de manipular al pueblo venezolano y confundirlos sobre la transparencia del modelo electoral que tenemos siguen el libreto de la violencia a través de la contratación de jóvenes llamados los comanditos que se han constituido en una estructura delictiva que han causado muerte a funcionarios públicos destrucción de infraestructura, servicios públicos y transporte el pueblo venezolano resiste y confía en sus instituciones rechazamos los intentos desesperados por crear confusión en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana no lo lograrán, Venezuela está firme la red marítima e insular ratifica nuestra absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el poder electoral para el periodo 2025-2031 a quien debemos obediencia, subordinación y lealtad asimismo respaldamos al Tribunal Supremo de Justicia en la investigación que realiza ¡Que viva la victoria en Junín! ¡Que viva! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Legales nunca! ¡Chávez vive! ¡Soy el mayor general Johan Alexander Hernández Lares comandante de la red capital número 8 que abarca los estados La Guaira, Miranda y Caracas desde aquí, desde nuestra ciudad capital cuna del libertador recordamos nuestra magna guerra de independencia llena de hechos portentosos, sublimes, abnegados y heroicos ahí están las grandes enseñanzas del ejército para los días que debemos defender palmo a palmo el territorio nacional contra las fuerzas imperiales y desestabilizadoras de la paz hoy, en el bicentenario de la victoria de la batalla de Junín queremos expresarle al pueblo venezolano nuestro rechazo categórico contra cualquier acción desestabilizadora y conspirativa contra la libertad y dignidad de nuestro pueblo venezolano todos asumimos la gran responsabilidad de máxima bilancia en una fuerza acrisolada militares de Venezuela, policías de Venezuela y sobre todo, junto al poder comunal al poder popular, movimientos sociales para defender el derecho a la estabilidad rechazamos la difusión de los comunicados del ex candidato Edmundo González y la ultraderechista María Corina Machado en donde al margen de la constitución y la ley falsamente anuncian un ganador de las elecciones presidenciales distinto y proclamado por el Consejo Nacional Electoral único órgano calificado para hacerlo y su abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia a las leyes este 28 de julio se desplegó una operación república transparente y en paz testigos son desde el humilde ciudadano miembro de las mesas con la participación de milicianos organismos de seguridad ciudadana militares y organismos internacionales que comprobaron un proceso electoral con estándar de transparencia en todo el territorio nacional pero sus ansias de obtener el poder arremetieron con sus comanditos terroristas extremistas y golpistas manipuladores generaron violencia incirruccional con actos vandálicos ciberataques fascistas invitando a desobrecer las leyes nacionales se encontraron con la furia bolivariana de un pueblo que sabe defender su democracia su constitución y su derecho a la paz apegado siempre a los derechos humanos continuamos desplegados llevando a cabo operaciones militares en apoyo a las operaciones estratégicas en todo el territorio nacional para garantizar el desarrollo la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano ratificamos la absoluta lealtad al sistema de gobierno legítimamente constituido sus instituciones y muy especialmente a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros quien ha sido reelegido por el poder electoral y el poder popular que lo ha reafirmado respaldaremos la decisión del Tribunal Supremo de Justicia pongamos honradamente todo nuestro concurso moral y material en la preparación de nuestra fuerza armada nacional bolivariana para la paz y alejar cualquier mal contra la patria y podamos llenar con la ética de Junín para que nos guíe y llenar las aspiraciones apegadas siempre al cumplimiento de nuestros deberes constitucionales ¡Chávez vive! ¡A la patria sigue! ¡Leal es siempre! ¡Hay doble nunca! ¡Dudar! ¡Es traición! ¡Dudar! ¡Es traición! ¡Es traición! ¡Es traición! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión ¡Gracias! ¡Gracias!